Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a ReduxoRoll. En mi cabeza está en el vídeo de antes, porque acabamos de grabar un vídeo para ReduxoRoll. Pregúntale a ReduxoRoll, échale un vistazo. Muy bien, varias cosas que tenemos que deciros. Lo primero de todo, el ganador del ZUG Z1, lo anunciamos por las redes sociales, estaba en el Glim, es Joaco Olivo. ¡De Argentina! ¿Cómo se llama Joaco? Joaco. Joaco, tío, qué pesado. Tú te llamas Llama. Llama es Llama. Llama. ¿Y otra cosa? Joaco, te vamos a mandar un mail. No sé cómo gestionar el tema de la aduana, pero te mandamos un mail y vamos a mandarte el ZUG Z1. Y ahora lo más importante. La semana que viene, única y exclusivamente... Exclusivamente significa que solo eso. Sí, gracias. Solo Consultorio Amoroso. Ya tocaba. La gente lo pedía. Solo preguntas de romantiqueo, de amorío. Romantiqueo. De arrimarza galleta. Sale una canción de reggaetón, ¿eh? Por supuesto. Lo sabes, lo sabes. ¿Cuál de ellas? El romantiqueo, no sé. Claro, con el romantiqueo. Nada, pues eso. Vale. Todas las sentimentales que tengas. Dejadlas aquí abajo. Haremos un especial solo Consultorio Amoroso que nos gusta mucho. Hoy hay una pregunta del Consultorio Amoroso. Oh, mira. Pero la semana que viene serán todas. Con lo cual, por favor, dejad aquí debajo preguntas sobre el Consultorio Amoroso. Nos gusta de vez en cuando hacerlo. Así que... Vamos a ello. Vamos con Alex Delgado. ¿Se podría configurar el lector con una huella de un dedo del pie? XD. Interrogante. ¿Lo ha probado? No. ¿Lo probamos la semana que viene y lo decimos? Nuestra obligación es probarlo. La semana que viene te contamos si se puede configurar con la huella. Sí. Vamos a probarlo. En serio. Y lo probaremos también con otras cosas para ver si también se lo... Pero que tengan... Tienen que tener rayitas. Tienen que tener rayitas. Tienen que tener ondulaciones. Este es el Consultorio Amoroso, ¿no? No. Venga, Carlos. Jorge Hernández. Hagan un vídeo. ¿Qué tienen? Su smartphone like para que lo vean tope de gama. Me cago en la leche. Lo está pidiendo un montón de gente. Ya, tío. Vale. Lo haremos. No sé cuándo. Pero dentro de no mucho prometemos hacer un smartphone de cómo tenemos nuestro Android configurado, aplicaciones, etc. Lo haremos. Lo haremos. Ya está. La gente lo ha pedido. La gente manda. Seguimos con Ignacio Morales, Jail, Grasa, Rufiánez. No saben qué es. Pásen Zelda nomás y no tendrán van. Ay. Mirlo, no puedo dejar grasa esto. Se ve que viene de una página de Facebook que antes era el gordo o no sé qué o el friki gordo o no sé qué mierda y viene de ahí dejar grasa, pero no tengo más conocimiento. Hay 22 likes, lo cual me preocupa. Claro, hay un montón de gente. Se ve que... Los millennials. Claro, estamos mayores. Para Jail, Grasa estamos mayores. Mayor tú. A mí no me rayes. Venga. Aunque no lo quieran admitir, Apple influye mucho en Android. No fue hasta el iPhone 5S que se popularizó el color dorado y se comenzaron a usar los lectores de huellas en masa para los smartphones. Y ahora con el 6S todos montan el color Gold Rose en sus tope de gama. Hasta Samsung sacó un S7 rosado. Ahora bien, con la salida del iPhone SE creen que las compañías Android comiencen a sacar topes de gama con pantallas de menos de 4,5 como ya lo venían haciendo Sony desde hace tiempo y relativamente más económicos. Y será así, creen que tiene mucho sentido. Zorlo, un saludo desde Venezuela. Bueno, hombre, que el iPhone incide, influye y es un referente en el resto de fabricantes, sea el sistema operativo que sea, es evidente. Yo creo que sí. No sé a qué nivel, pero es evidente que crea una tendencia. Si será una tendencia sobre el iPhone SE, tengo algunas dudas más. Evidentemente habrá alguien que lo copie, no tengo duda. Pero no sé, yo personalmente no creo que vaya a ser tampoco una tendencia masiva. Seguro que habrá alguien que lo copie, pero no creo que ahora nos volvamos locos con teléfonos de pequeñas dimensiones. Y volvemos a hacer un poco también la reflexión que hemos hecho más de una ocasión. Hay muchos terminales de 5 pulgadas que tienen un diseño muy, muy, muy comedido. No es tan pequeño como un iPhone SE, lógicamente. Pero tú coges un terminal de gama media de 4,5 pulgadas y un tope de gama de 5, porque al costar más caro hay más trabajo de optimización de espacios y demás. Y la diferencia tampoco es muy grande. Bueno, hay espacio por todo el mundo. A mí me gustaría que los fabricantes se animaran también a sacarlos más pequeñitos. Pero no creo que se dé la vuelta a la tortilla. De hecho, Apple ha marcado tendencia en un montón de cosas, pero no demasiado en el tamaño. Es más, de las pocas cosas que Apple siempre ha ido un poco a caballo de los demás ha sido en el tamaño, ¿no? Porque tenía un smartphone pequeño hasta que un momento vio que tuvo que hacerlo. Hizo el 6S. O sea, que no suele marcar mucha tendencia, al menos en cuanto a tamaño. Señor Prometeus, ¿qué youtubers veis? Guau. Dile la verdad, dile la verdad. Sí. No te escondas. No, yo que sé. Dile la verdad. Mira, para no decir los típicos, me gusta mucho Venga Monjas, Auronplay, Mr. Jagger me mola mucho. Way Tripper. Way Tripper. Way Tripper. Joder, lo veo, claro. Y qué más. Es que, mira, precisamente esta semana he estrenado una nueva temporada del Viajando por. Feroe, ¿no? Feroe. ¿Y qué más, tío? ¿Qué lugar? ¿Qué lugar? A ver, mira, yo veo a Daría Davos. Hace mucho tiempo. A mí me gusta mucho Casey Neistat, lo he dicho más de una ocasión, sigo sus blogs, me gusta Sergio Peinado. Últimamente estoy viendo muchas cosas también de Sergio Peinado. Unos entrenamientos chulos, Out Consumer. Bueno, un poquito por ahí, ¿no? Sí, sí. Además de los típicos, ¿no? De tecnología y demás que repetimos siempre. Muy bien. Muy bien. Vamos con Carlos P.J. Alandro Forall. Que no. Siempre me dejas a mí las largas. Quiero pajote. Ah, lo siento. Hola, Andro Forall. Quiero un móvil a un compacto y me estoy decidiendo por el S6 Edge 32, por el tamaño de pantalla y eso. ¿Ustedes creen que es una buena capacidad de 32 para tomar fotos, bajar apps, etcétera? Dice Nico Fishman que en la nueva actualización el lector de huellas es más rápida, la altura del S7 Edge y que la batería se mejora, pero no tanto. ¿Creen que sea un buen móvil en batería? Espero su respuesta. Saludos desde Lima, Perú. Vengan a Perú y prueben el ceviche. ¡Ojo! Y el pisco y vayan a Machu Picchu. Eso es tope de lola. Ya, Perú. Totalmente de acuerdo. A ver, si buscan un teléfono compacto, un S6 Edge, hombre, es un teléfono compacto, 32 gigas. Depende el usuario, pero en líneas generales yo creo que cumple para la mayoría de usuarios creo que con 32. Yo no necesito nunca más que... Yo en alguna ocasión me he quedado un pelín corto con 32, pero no es lo más normal. Y luego, sinceramente no he probado la última actualización. Tenemos el S6 aquí, pero no lo he probado. Desconozco si mejora el lector de huellas. Y respecto a la batería, no me parece que el S6 sea un buen exponente de batería. Tiene otras ventajas, pero la autonomía no sé si mejora con esta última actualización, pero no es demasiado positivo. Totalmente. Vamos con Michael Leindor. Buah, tiene un nombre de... Tiene un nombre muy molón, ¿eh? Leyenda. Michael Leindor. Leyendioso. Es muy guay. Hola, tengo un Galaxy S6 Edge. Mira, esto también. Estoy por concebir un trabajo por... De 2.000 euros al mes. Ah, por conseguir un... No te metas con la autonomía. No, no, no. Te estás riendo. No, es que me cuesta leerlo, joder. Por conseguir un trabajo de 2.000... Aquí diciendo la pasta lo que cobran. Ahora la pasta, los 2.000 pavetes, ¿eh? 2.000 pavetes calenticos que te lo llevan. Como era un pelé que decía 2.000 al mes. 3.000. 3.000. Antonio Ortiz. Martín Lindor. Manuel Cortés. Cambiándole mi moneda a suya. Soy de Argentina y quería preguntar si me conviene cambiar al S7 Edge o esperar al Note 6 Live para que lo suba. Saludos. Yo, sinceramente, con un S6 Edge, tío, si la batería no es un problema, creo que tienes teléfono para ti. Sí, sí, sí. Y si lo quieres cambiar, que en principio es lo que... De esto, pues, hombre, el Note 6 en principio lo veremos en verano. Posiblemente julio, agosto, septiembre... Bueno, no sé, muy bien cuando, pero lo veremos en verano. Te has mojado, top. Te has mojado un montón. Te has mojado un montón. Hombre, se da un pepino, evidentemente. Note 6 siempre es un poco el top en cuanto a hardware, pero el S7 Edge es una grandísima compra. Es un terminal que nos ha encantado, con lo cual yo me guiaría un poco viendo que tu bolsillo no va a ir mal. A partir de ahora vas a estar, como digo, ahí... 2.000 pavetes, ¿eh? 2.000 pavetes. En Argentina con 2.000 pavetes. No lo sé. Que más buenos aires. No lo sé, supongo que será mucho. No tengo que... Vale, está bien. Así que, bueno, si lo necesitas, yo me compro el S7 Edge y si no tienes ninguna prisa y vas bien con el S6, espérate a ver el Note 6 y así tomas una decisión más razonada. Lo fuerte es que estoy por conseguir un trabajo. O sea, te veo. Ah, vale, estoy por mal. ¿Eh, Michael? Ojo, cuidado. Bueno, no sé... A ver si va a llegar otro ahí en la entrevista y el tío te funde, ¿eh? Con su currículum, mi tío. Así que... Espérate a firmar el contrato y luego ya te compras el S7 Edge. Espérate a la primera nómina, si quieres. Sí, está de acuerdo. Espérate, cobras la primera vez, esto ya te lo gastas en lo que tú quieras y luego ya veremos qué pasa. Muy bien. René Juvencio nos dice, hola, topes de gama, son los mejores. Sigan así. Una pregunta. Quiero comprarme un Sony Xperia Z3. Hace mucho que no hacía el gesto de... ¿Por qué hacía esto? El gesto de... Victoria. Esto es el champán. No, esto coge el Cava. Bueno, Fernando Alonso. Fernando Alonso. Hace mil que no he tocado la botella de Cava. El Rosberg, hace así y hace... Y la de toda la gente. Hay que tener paciencia, ¿eh? Venga. El de YouTube, el de Androforol. Comprarme un Sony Xperia Z3. He leído que los reacondicionados son una buena opción además del precio. Pero yo no sé si es buena idea. Ustedes que recomiendan, like para que lo lean. Se usan desde Tehuacán, Puebla, México, la ciudad del mole de caderas. Mole de caderas. No sé qué es lo del mole de caderas, pero me han dejado intrigadísimo. Sinceramente, nunca hemos tenido una experiencia con un reacondicionado o refurbished, como se dice en inglés, creo. Que son estos terminales que en algún momento han tenido un problema. Los han reparado, los han vuelto a su estado original y los venden más económico. No sabría qué decirte, la verdad. Normalmente suelen tener garantía. Sí. O sea, siguen manteniendo la garantía. Seguro. Igual es una tontería, ¿eh? En muchas ocasiones igual es un cambio incluso de una pantalla que te ponen una nueva y ya está. Pero el móvil no está nuevo. Pero a ti igual te da un poco igual. Luego también te digo una cosa. En México no sé cómo estará el tema. Aquí hay algunas tiendas que venden reacondicionados. Y si te soy sincero, yo por 40 euros no me compro un teléfono reacondicionado. Quiero decir. O sea, la diferencia de precio es muy notable, sí. Pero aquí están algunas webs que digo, hostia, pues no me merece la pena, tío. Para eso prefiero comprarme lo nuevo, dos años de garantía, etcétera. Exacto. Mira, ahí va el consultor amoroso. The Sweet App MP3. Es que ya tiene un nombre de FAQ. Se llama The Sweet App. Ahí con su trajecito. Venga, consultor amoroso. Hay una chica de 17 años. Es un menor, ¿eh? Te van a meter en la cárcel. A lo mejor él también es mayor. Nos van a meter en la cárcel, ya o más... Venga, va, no te mojes. Hay una chica de 17 años y mi hermano y yo nos gusta demasiado. Pero a mí me tira la onda. ¿Qué dicen? Traiciono la confianza de mi hermano o dejo que él la ligue. Son grandes cracks. Saludos desde donde se come rico. Me falta la tercera opción. ¿Qué haces? O sea, quiero decir. ¿Qué haces? Traiciono la confianza de mi hermano. Primera opción. Dejo que él la ligue. ¿Y un trío qué tal? Porque con tu hermano, tío. Pocas cosas creo que unas más. Bonitos, muy bonitos. Dicen ellos que con mi hermano me voy a pescar y tenemos unas conversaciones muy profundas y estamos muy próximos. Nada será igual que compartir una cena amorosa. Pero que no se toquen los sables. Claro. Bueno, igual te gusta. Ahí no me meto. Bueno, en fin. No sé. Igual ella también tiene algo que decir. A todo esto. Porque aquí parece que el tío es el que maneja el cotarro. Tú pregúntale. Dile, oye, chica. ¿Quieres conmigo? ¿Quieres con tu hermano? O mi hermano. O si quieres, si tú accedes, si te apetece, tú mandas en el momento, ¿quieres jugándola? Carlos HG nos dice like para que respondan. Buenas, Androforol. De aquí a 10 años hablaremos de los Galaxy S17 o HTC 21. O se inventarán nuevos nombres. ¿Hasta qué número llegaréis? ¿Llegaríais vosotros? Saludos. Y a seguir así. Buena pregunta. Yo creo que no. Yo creo que no. Tendremos un Galaxy S17 o un HTC 21. Muy feo. Yo creo que en el 10 va a ser el finiquitado. A ver, Gabi, y a ver cómo lo toman. Si ponen 10, si ponen X. Yo no veo un Galaxy S11 o un HTC 11. Que queda muy feo. Feo. Queda feo. No, pues como mira, esto va a pasar como en el Xperia Z, que ahora se llama Xperia X. Performance. Y ahí lo lleva. XA. O si no, se llamará Liquid Hade Primo. Por ejemplo. Que dices, puta mierda. Pues sí. Es que, ¿qué estás pensando? O sea, ¿qué momento? ¿Qué haces? ¿Qué pasa en tu cabeza? O sea, ¿en qué momento decides poner ese nombre en ese dispositivo? O sea, no hay nadie que te... Y lo peor es eso. El peor. Pero lo peor no es el tío que pone el nombre. Lo peor es el tío que está por encima del que pone el nombre y dice, esto es una puta mierda. O sea, están despedidos. No vamos a llamar. Estás borrachero con él. Pues seguramente. A que no tienes pelotas para ponerle el rico y el chaval de primo. Ya verás. Que no, mañana en la oficina. La serie sí, seguramente. Venga. Juan Castrillon. Hola, topes de gama. Me pregunta sobre el Huawei. No. No solo de Castromil. Mi pregunta es sobre el Huawei P9. EMUI y la pantalla 1080 será un impedimento para comprarlo o es algo irrelevante. Me gusta mucho Huawei, pero me pregunto si esto será una razón válida para comprar un terminal. Las dos son relativamente importantes, pero para mí ninguna de las dos son determinantes para no comprarlo. Yo creo que tal como has formulado la pregunta, mis respuestas no. Es decir, la pantalla 1080 y EMUI son un impedimento. Para mí no. Ahora, tampoco son la mejor opción a mi entender. Es decir, hay opciones que tienen mayor resolución, con lo cual bienvenida sea, y hay opciones de software que a mí personalmente me gustan más que muy. Pero no creo que ninguna de las dos sea para alarmarse, para dejar de comprar un smartphone. Si a ti te gusta el P9, si te gusta lo que has visto, si te gusta su diseño, si crees que es una buena opción, ninguna de las dos es un impedimento. No, no, es una buena compra. Ya hicimos la review, echamos un vistazo, la verdad que muy bien. Hernán Bolio, yo tenía una cortada un poco profunda en el dedo y por lo menos en mi iPhone 6 el lector todavía detectaba mi huella. Muy bien. Eso es porque en la última pregunta le dijimos que no sabíamos en el caso de tener una herida y tal. Bueno, esto ya está solucionado, son los factos solucionados, el dedo del pie que lo haremos por cierto. Claro, también hay que decir una cosa, que tú cuando traqueas la huella la pones en muchísimas posiciones. A veces que solo en la puntita ya te vale. O sea, quiero decir, no pretendía hacer ninguna caña. El óptico festiva. No, claro, no detectas la huella en su totalidad. Igual solo con un fragmento que corresponda con tu dedo ya es suficiente. Venga, Ignacio Rodríguez que ha editado el comentario. Dice, hola Carlos y Jaumán, vale la pena cambiar un HTC One. Dice Rodríguez, pero dice el segundo habilidad. Vale la pena cambiar un HTC One M8 por el HTC 10. Sé que tal vez hay mejores como el S7, pero lo estaría correando HTC. Además, también tengo G4. Como HTC no hay, es un amor incondicional. Venga, ahí fuerte. En el HTC tengo ya 6.0 más malo y en el G4 todavía esperando. Lo único que elegé sería la cámara de gran angular. Por lo demás, no me pone loco. Saludos, un cordobés desde Argentina. Espero la review y un triple enfrentado. Sí, sí. El HTC 10, dices, igual es mejor el S7. Habrá que verlo. Igual sí. Porque el 10 dicen que es la caña. O sea, la gente está súper contenta con la vuelta a HTC. Parece que hay muy buenas noticias. Si te gusta HTC, por fin tienes el teléfono de gama alta para comprártelo. O sea, en anterior generación, si me hubieran dicho, Carlos, me compro el M8, te habría dicho, no, comparte otro que hay mejores alternativas. Hoy me dices, el 10, adelante. Sí, de todos modos ya sería un poco precavido. Hasta probarlo de verdad y haber tenido la review, yo no me voy a mojar demasiado con el HTC 10. No obstante, pasar del M8 al 10 claramente será un win, con lo cual yo te lo recomiendo totalmente. Entre que el M8, primero que hay dos generaciones, ya dos generaciones ya se suelen notar. Y luego que el M8 no era nada del otro mundo, con lo cual, vamos, sí. Mr. T Moreno, hola topes de gama. Guau, he escrito ahí con numericos. Esto dicen que solo lo saben leer, la gente es muy inteligente. ¿No han visto eso en Facebook? ¿Sí eres capaz de leer listo? Tampoco parece que hay que ser muy listo, ¿eh? Bueno, déjame que yo me autoengañe. Vale la pena gastarse la diferencia entre un Z5 Premium y el Z5. Like para que lo lean, porfa. Yo, sinceramente, ¿llevo utilizando el Premium? No. No, para mí tampoco. Sinceramente no creo que merezca la pena a ver en ese precio. Diego Pérez, ¿vamos con cuál me quedo? ¿El Nexus de Motorola o el Nexus 6P? El 6P, claramente. Claramente. No hay mucha duda. Alonso López, hola topes de gama. Like para que lo vean plisito. Plisito. Que no panbisito. Si el profesor X mueve cosas con la mente, ¿por qué no use su mente para mover sus piernas? Muchas gracias. Es verdad. Muchas gracias, está bien pensado. Podría hacer la otra. Y ahora una. Bueno, no sé, el profesor X es así. Pero que no puede, porque está... O sea, es una cosa que puede mover cosas con la mente, pero sí. Bueno, es una cosa, sus piernas son cosas en ese momento, porque no tienen tan inerte. ¿Dónde está cortada la inmovilidad? No sé. ¿De la pantorrilla o del ombligo? Esa es una buena pregunta que habría que hacerse. Cambia mucho la cosa. Señor X. Venga. Jared Flores. Buen día. Para ustedes, ¿cuál es el mejor material para los smartphones? El aluminio se ve bastante bien, pero se raya con facilidad y el vídeo se rompe. El plástico considero que es más resistente. Pues sí, evidentemente el material perfecto no existe. Yo, si me tengo que quedar, a mí el aluminio me mola. Sí, yo creo que también. Aunque me gustan también bastante los terminales fabricados en cristal, en vidrio. Pero yo creo que al final, entre practicidad, bonito y tal, yo creo que me quedaría con el aluminio. Muy bien. Y última pregunta de Saúl Pérez. ¿Ven alguna diferencia entre Full HD? Full HD. ¿Te acuerdas de aquí? 3D. Es una pena que lo pueda encontrar. Era un tío que hacía el análisis del LG 3D. Que igual no saben ni de eso. ¿Es el mismo del Nexus S? No lo sé, tío. No, no. LG 3D. Y nos partimos el ojete. Pero bueno, da igual. Full HD, 2K o 4K. Sí, sí que se nota. Ojo, estamos probando monitores y teles de esta resolución. En un móvil puede que no tanto, pero en monitores relativamente grandes y en teles se nota de verdad. Sí, y en un smartphone también. No se nota una auténtica barbaridad, pero sí que es verdad. Sobre todo, se nota más de Full HD a 2K que de 2K a 4K. Y así sucesivamente, ¿no? Evidentemente, cada vez es más imperceptible para el ojo humano, pero un poquito sí se nota. De Full HD a 2K, sobre todo en tamaños grandes de pantalla, en alguna definición de texto y tal, pues lo notas un poquito. Muy bien, y esto ha sido todo. Volvemos a hacer énfasis, como hemos hecho al principio del vídeo. Únicamente vamos a contestar dudas amorosas, sentimentales, en el siguiente Pregúntale. Tenlo en cuenta. Seguro que tu pregunta sobre la actualización del... Puede esperar. ...de primo puede esperar. Claro que sí. Así que nada, nos vemos... La semana que viene va a ser divertido, ¿eh? Yo creo... ¿Ah, sí? Sí, hombre, joder, es consultor amoroso, ¿cómo no va a ser divertido? Ah, pensaba que era general. O sea, que la semana en su total era... Sí, la semana va a estar riendo. Ah, pues bien. Vale. Vale.